¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día si eres tú, mi madre tranquilidad, si eres tú, mi vida de alegría? ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y alegría, si eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Música Muy buenas noches amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. En esta noche de lunes tan especial porque se inicia en todo Chile el mes dedicado a la Santísima Virgen María. Por eso creemos de manera especial por todos ustedes, especialmente sus familias, sus enfermos, sus necesidades, sus difuntos. Tengamos presente en esta noche la vida e intenciones de Catalina Gómez, su hijo Tomás, por sus padres Doña Olga, Don Darío, por sus hermanos Kenly Joana Gómez, Jorge Andrés, Jorge Armando Gómez, por sus sobrinos. Oro también de manera especial por Sandra Zapata, por su señora madre Berta hoy en su cumpleaños. Oro por Brian Zapata, por Vale, por Briani, por María José, por Marcos Ortiz, por Lady Ortiz. Oro por Susana Godoy, por Norma Vilca, por todas sus intenciones. Rezamos también por Jenny Ramírez y toda su familia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque a veces no cumplimos bien el deber de hoy, como papás, como hijos, como hermanos, como esposos, como amigos, como novios. Cada uno en el silencio sabrá de qué le pide perdón a Dios. Cuando nos visita la soberbia, la vanidad, la prepotencia, la mentira, los malos deseos, pedimos hoy la intercesión de María Santísima, para que nos dé siempre la humildad. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos de fondo esta hermosa canción como himno de la noche a la Madre de Dios. La rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres la luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, un abrazo tuyo me da vida. Oramos también por las intenciones y vida de Sonia Marlene Colamar Terán. Oro por toda su familia, por Camila Colamar, por don Enrique, por la salud de Hernán Colamar, por el alma de David Coria, por todo nuestro pueblo de Caspán, por todos los que piden oración, nos colocamos a María Santísima cantando. Bienaventurada, percesora, nunca me abandones, cabre mía, con tus bendiciones cada día. Y arrega por mí, para encontrar la vida. Eres la rosa más bella, la rosa más bella, que mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, que mi corazón. Y eres tu luminosa estrella, tu luminosa estrella, que Dios nos dejó. Hagamos oración en esta noche con el Salmo 5, con el Salmo 85. Les invito a que mediten este hermoso Salmo 85, que es sin duda la oración del ser humano cuando están las adversidades. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegría, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Dios, enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, alabándole, cantando. Amén. 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 Pidámosle a Jesús que abra nuestro corazón, nuestros oídos, para a través del canto escuchar su palabra. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré, escúchame, Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, y mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Alaba a Dios. Oh, Señor Jesús, fújeme y hazme dosis como tú quieras. Dios, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Escuchemos la palabra de Dios en este lunes de Pablo a la iglesia tesalónica. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, velando y durmiendo, vivamos junto a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, familias, especialmente hoy abrimos nuestro mes dedicado a la Santísima Virgen María. Su nombre en hebreo traduce iluminadora. Por eso le pedimos a ella que sea la luz que nos lleve a su Hijo Jesús, que cuando sintamos las tormentas y adversidades de la vida, cuando seamos tentados y arrasados, especialmente por la depresión, la tristeza, la melancolía, cuando de pronto sintamos que no queramos vivir, mirar la estrella a la Virgen María. Pidámosle a ella que nos dé su gracia, su humildad, su fe, su pureza de vida, para aceptar siempre la voluntad de Dios, y que nosotros, también aquí en la tierra, recordemos que el amor más parecido de Dios en la tierra es el amor de una madre. Para aquellos que tienen su mamá en el cielo, sigan orando por su alma y pidiendo su intercesión, y quédense con su legado y huella. Y para todos aquellos que somos bendecidos de tener una mamá, amémosla, cuidémosla, respetémosla, llamémosla, visitémosla en vida, expresémosle todo el amor en vida y su cuidado. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz hagamos oración los unos por los otros concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna amén por jesucristo nuestro señor que el señor jesús nos conceda a todos nosotros una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a nuestra madre santísima le decimos bendita sea tu purez y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén que el señor me los bendiga me los cuide los fortalezca y recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho ora por ustedes y agradece también sus oraciones dios los bendiga y un lindo descanso señor me vienes ante tu presencia bendiciones a todos 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 y dame fuerzas